Gigante Producciones Eso de querer ser, tiene sus motivos Eso de amarse, tiene sus motivos Entra por los ojos, vivita, y en el alma queda Entra por los ojos, vivita, y en el alma queda Sí, sí, así es, vivita, y en el alma queda Sí, sí, así es, vivita, y en el alma queda La novia y el novio, están en el cuarto La novia y el novio, están en el cuarto Seguramente estarán, haciendo tirarla Seguramente estarán, haciendo tirarla Sí, sí, así es, vivita, y tírala, tírala Sí, sí, así es, vivita, y tírala, tírala Y para toda la gente, que se casó No Es corrupción Y a la ronda, a la ronda Así, 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 así Así, mi amor El año pasado, el novio soltero El año pasado, la novia soltera Ahora este año, vivita, y con tremenda guagua Ahora este año, vivita, y con tremenda guagua Y Nacho, manacho, caramba, harás un camacho Y Nacho, manacho, caramba, harás un camacho Ha llegado un auto, lleno de regalos Ha llegado un trailer, lleno de regalos Para regalarles, caramba, a los novios Para regalarles, caramba, a los novios Sí, sí, así es, vivita, y a los novios Sí, sí, así es, vivita, y a los novios Esa bandecita, esa bandecita, esa bandecita a los novios Con más alejía Tata y padrino, mucho charico Mamá y madrina, mucho charico Ay, jada y guagua, tu soy purisa Salud, mi hijo, mi papá Tata y padrino, mucho charico Mamá y madrina, mucho charico Ay, jada y guagua, tu soy purisa Salud, mi hijo, mi papá Sí, sí, así es, vivita, y hoy se casará Sí, sí, así es, vivita, y hoy se casará Los invitados, los familiares, tarde o temprano ya van llegando Hoy es el día del matrimonio, hoy se casará La novia y el novio y el novio y hoy se casará La novia y el novio, vivita, y hoy se casará Y vamos usando así, 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 así nomás Y nos vamos bailando, Argentina, Chile, Perú, Brasil y toda Bolivia Así, así de amor ¡Gracias!